La editorial UCR le recomienda el libro La Política Sexual de la Reforma Social Costarricense, una disputa olvidada, de la autora María Flores Estrada Pimentel. Los hombres liberales, católicos y comunistas pactaron en el siglo XX una reforma social que incluyó el salario familiar como medio para que los trabajadores contaran con un hogar que traía incluida a una mujer que hiciera de esposa y madre moderna. Este libro recupera la historia olvidada de esa disputa cultural y también contribuye a iluminar los debates del presente. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.